A Carmen Salinas le molestó que Cate del Castillo hablara sobre un supuesto catálogo de famosas de la empresa Televisa, pues habla mal de la empresa que la lanzó a la fama. Yo así, aunque ya no tenga exclusividad con Televisa, es una casa que me dio de comer por más de 60 años, yo no soy una gente malagradecida ni voy a hablar de los señores Azcárraga, porque los señores Azcárraga a todas las actrices que vendían mucho las telenovelas y que ganaba mucho dinero les daba su casa, a Thalía, a Verónica Castro, a todas las quería tener bien, que poca de expresarse así de una casa que hasta la fecha le sigue dando de comer a su papá, eso no se vale. Carmen Salinas dio estas declaraciones durante la misa que realizó para conmemorar el que hubiera sido el cumpleaños número 61 de su hijo Pedro en el Panteón Español de la Ciudad de México. Iban los patrocinadores con sus hijas o con los hijos y se retrataban con nosotros, los productores de los programas, iban los publicistas, era una reunión donde nos reuníamos todos, quién sabe en qué televisora trabajaría ella, quién sabe, yo no sé, pero ay por favor mejor ni debería de hablar.